MÚSICA Yo vivo en una pocica envuelta entre este cemento y estiércol Que me importa el tiempo, el tiempo es la excusa habitual de todos los fracasados Porque más vale el tiempo empleado que el tiempo llevado Y no les da vergüenza venir con esa pose de mierda A competir con mi grupo que si es la máxima potencia Prepotencia desmedida, eso es mentira Tú pilla los carteles de mi gira No podrás perdonar este raccord que atrae Bobo Clash sobre fast track En tu equipo, ve cerrando el pico si no sabes de qué va Apolegón, esta peña pone flow en tu vagón Puedes subir el escalón, aprende a controlar la situación Destacar ese kit de la cuestión Puedes subir el escalón, aprende a controlar la situación Destacar ese kit de la cuestión Yo sé que debe de ser a placer un mes detrás de un mes Que creen los vine a ver caer Que día de mis días llegaría lo sé Después de verles arder, no vine aquí a perder Tengo tanto que decir que a veces siento que sobro En este mundo sin ideas y pienso parece que escorbo ¿Qué tendrás ahí dentro que solo te interesa el morbo? Pareces intranquilo, sabes que llega el día de cobro Y es que hay tanto tonto suelto, tanto rap que suena cuento Y tú suenas como todos y te digo que no te miento Rap de alta gama, traigo sonido sin descuento Porque para hacer lo mismo, prefiero estar muerto Mientras de Marbella coslada, luchan por la portada ¿Quién es más corrupto? ¿Quién tiene coartada? Y si en el poco hay desfalco y piensa que nadie le para Es porque al final siempre paga el tonto que no tiene nada Puede subir el escalón Aprenda a controlar la situación Destacar es el clip de la cuestión Puede subir el escalón Aprenda a controlar la situación Destacar es el clip de la cuestión Ellos quieren competir pero embolagan como el paladín Yo los toreo como en San Fermín Ha llegado tu fin Muchos quieren criticar pero van mal ¿Quién te va a aguantar? Yo me cago en tu carrera musical Ángeles sin rumbo que buscan un sueño envenenado Si confías en famosos y en colabos No, somos artesanos, soy el encargado Yo confío en mis hermanos porque el hip hop Amamos la cultura y esta mierda Sigo siendo el mismo pero a mí me representa Ha pasado el tiempo y el hip hop ya no es solo un vicio Curramos cada día para que esto sea como un oficio Yo domino el lápiz, me sobra el entusiasmo Plasmo cada frase que me sale de un espasmo Estoy alzando manos, tengo el público mirándolos Alumbro como un faro y me largo que es mi trabajo